6, 7, y buen trabajo, también de lado, vamos a la cabeza, lavas desde la zona, con el tiempo de flexión, dale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, corta la visita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y regreso al centro, manos abajo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!